También vamos a tener una cumbre en viajes y turismo. Es muy importante en el caso de América Latina que podamos apostar también por este rubro importantísimo para la economía de muchísimos de millones de personas y es uno de los elementos centrales también de trabajo. El presidente Ollantumala va a participar en la sesión de apertura el día miércoles 24 a las 11 de la mañana junto a los presidentes de México y Panamá. Ahora, quisiera destacar que el tema de este foro es distribuyendo crecimiento, fortaleciendo sociedades que es justamente la filosofía de trabajo que estamos realizando en muchos países en el mundo. Estos trabajos, esta acción que se está realizando a partir del foro, quiero resaltar lo que ha dicho por Marisol respecto a los tres pilares. La modernización de la economía para el crecimiento dinámico, en donde vamos a discutir una serie de temas vinculados a la institucionalidad de nuestros países, la infraestructura de transporte, la diversificación de la economía, los ecosistemas en innovación, así como los mecanismos de financiamiento para facilitar la competitividad y el desarrollo de la región. El segundo pilar, vinculado al fortalecimiento de la sociedad a través de la innovación social, que es uno de los elementos centrales, como ya se ha señalado, y en tercer lugar, el tercer pilar del foro, la adaptación para el desarrollo sustentable, que está vinculado a la gestión de recursos naturales en la región. Quiero adelantar el éxito de esta conferencia, de este foro, aquí en Lima, es una reunión muy importante, yo quisiera resaltar esto sobre todo en los medios locales, esto es una gran oportunidad para el país, es una gran oportunidad para la región, el Perú está de moda, el Perú está en todos lados hoy día, y ojalá también esté en los corazones de todo el mundo y en los corazones de los peruanos que también ven al país con gran expectativa. El Perú es un país que promueve la inversión, el Perú además es un país amigo, estamos buscando hoy día al peruano más amable, no sé si saben un poco esa historia, estamos buscando al peruano más amable, que es aquel que se vincula con el extranjero fundamentalmente, a ver si en el ámbito del foro encontramos también al inversionista más amable o al empresario más amable entre los peruanos. Muchas gracias. Buenas señores y señores, vamos a iniciar la ronda de preguntas, por favor solicitamos que las preguntas se refieran al tema que nos concierne esta vez, que es la realización del Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica 2013. La ronda de preguntas por parte de los medios de prensa, vamos a escuchar entonces alguna de las preguntas de los diferentes medios que se han dado cita aquí a la presidencia del Consejo de Ministros. Señor Ministro, quería preguntarle cuál iba a ser la agenda de las actividades del Presidente Humala con sus colegas de México y de Panamá y si a propósito de estas visitas se va a realizar también una reunión de la Alianza del Pacífico. Gracias. Sí. Bueno, en relación a lo segundo, no se llegó a completar a todos los presidentes, pero el Presidente de México y el Presidente de Panamá están acá, se va a aprovechar también por una visita de Estado, entiendo el caso del Presidente mexicano, y estaremos trabajando en una agenda bilateral en ambos casos. La agenda del Presidente estará vinculada también a una serie de actividades en el foro y quizás Miguel tiene algunos detalles adicionales sobre el tema económico. Sí. Quisiera... Gracias por la pregunta. Olvidé de comentarlo inicialmente. Vamos a aprovechar el foro económico para hacer la primera reunión de ministros de Economía y Finanzas de los países de la Alianza del Pacífico. Ya han confirmado los ministros de Chile, de Colombia, de México y de Perú. Esta reunión se va a realizar en la mañana del día jueves 25. Y las dos grandes temáticas que vamos a abordar van a ser, en primer lugar, cómo podemos fortalecer la integración financiera y los mercados capitales de estos cuatro países en este bloque. Y lo segundo es cómo lidiar con los flujos de capital, con los efectos a veces indeseados, las apreciaciones cambiarias que están ocurriendo en los países, y también cómo lidiar ante eventuales salidas de capital a medida que el mundo vaya cambiando sus políticas monetarias. Son dos temas que son centrales, que son más vinculados al quehacer de los bancos centrales, pero que sin duda los ministerios de Economía y Finanzas tienen un rol importante que hacer. Y esto es preparatorio a una cumbre hemisférica de ministros de Finanzas que se va a realizar en Colombia en el mes de agosto. Por lo tanto, esto es el evento paralelo al foro que se va a realizar con la presencia de los ministros de Economía y Finanzas de la Alianza. La siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Estamos en vivo para TV Perú. Premier, quería que por favor se puede explayarse con respecto a los beneficios exactos que traería este foro aquí en nuestro país. Y en segundo lugar, ¿qué jefes de Estado de otros países van a participar también de este evento? Sí. Bueno, vienen, como hemos señalado, el presidente de México y el presidente de Panamá. Además, vienen ministros de Finanzas, Economía, de Comercio, de Turismo, de una serie de países de América Latina y el mundo. Están llegando 660 líderes de todo el mundo aquí a Lima. Este es un hecho inédito. Es la primera vez que se hace en Lima el Foro Económico Mundial y estamos muy expectantes del resultado de esta reunión. Esta es una enorme oportunidad para la inversión, para la formulación de negocios globales en el Perú y en América Latina. Por supuesto, nosotros estaremos enfocados en informar y difundir todos los aspectos relacionados a nuestro país, las posibilidades de inversión y también, por supuesto, las condiciones de inversión, la estabilidad jurídica que plantea el gobierno peruano en sus reglas de inversión, en la apertura económica y, por supuesto, en la posibilidad de hacer mejores negocios para los empresarios. Crecimiento con inclusión social es uno de los aspectos nuestros, pero también de muchos países y de muchos gobiernos que están también enfocados en una tarea mucho más inclusiva. Por eso que lo que se plantea en este foro que es distribuir crecimiento fortaleciendo sociedades, es decir, apuntalar la institucionalidad y el crecimiento económico. No olviden ustedes que hoy día el Perú está dando muestras al mundo de un modelo muy importante, un modelo de crecimiento económico en democracia. Y creo que eso es un factor muy importante para poder evaluar también la conducción de los estados y, en este caso, la visión que tiene el mundo del Perú es una visión muy positiva a partir de este crecimiento, repito, en democracia. ¿Está? Sí. Buenas tardes. Miguel de la Vega, de la Agencia Andina. Queríamos saber si, paralelamente a estas reuniones del Foro Económico Mundial, se tiene previsto reuniones con inversionistas privados y qué tipo de sectores se piensa impulsar, y específicamente en algunos proyectos y en algún interés particular, ¿no?, de impulsarlos. Sí. Una de las virtudes de estos foros, más allá de las sesiones plenarias y las sesiones, los foros bilaterales que hay, y de estas mesas interactivas, que son muy horizontales, muy informales y donde hay una mecánica de trabajo que distingue, digamos, al foro en su modo de trabajar, se pretenden hacer y aprovechar las redes que se van construyendo entre empresarios, entre inversionistas, y obviamente posibilidades de proyectos no solamente en el Perú, sino en otros países de la región. Acordémonos que esto no es un foro Perú, esto es un foro de América Latina, y tenemos el honor de ser anfitriones. Pero acá vienen empresarios de todos los países de la región, también para poder movilizar inversiones hacia sus países, no solamente hacia acá. En nuestro caso, en particular, hay por lo menos dos o tres sectores que son claves, que le estamos dando mucha importancia de cara a los pedidos de reuniones, solicitudes de reuniones bilaterales que hemos recibido. Un sector fundamental es el sector de infraestructura, y esto abarca desde los proyectos de transporte masivo que tenemos en cartera, que van desde el metro de Lima, el aeropuerto de Cusco, el puerto de San Martín, en Pisco, la longitudinal de la sierra, entre otros, hasta proyectos en el sector energético que son fundamentales para el país. Entonces, esto es un proyecto de infraestructura, es un elemento central dentro del interés que han mostrado estos grupos que vienen acá a buscar posibilidades de inversión, una plaza que es segura, que es seria, y donde pueden ser proyectos, digamos, de mutuo beneficio, tanto para el inversionista como para nosotros. Un segundo ámbito tiene que ver con el hecho de que somos un país en crecimiento y cuya clase media cada vez está demandando mayores servicios. Entonces, tenemos un conjunto de empresas de consumo masivo, de servicios financieros, entre otros aspectos, que están apostando a un mercado que está en crecimiento, a un mercado con una clase media cada vez más pujante, y con una perspectiva que continúe consolidándose como tal. Entonces, todos estos inversionistas que vienen acá al país para poder ver cómo puede aprovecharse de este crecimiento de nuestro mercado doméstico. Y sin duda, la tercera y obvio, este sector es el sector de recursos naturales, donde el Perú es un país líder a nivel internacional, donde hay grandes proyectos de inversión y un gran potencial, no solamente en el sector minero, en el sector extractivo, y otros sectores intensivos en recursos naturales. Son en esos tres ámbitos donde se han recibido el mayor número de solicitudes de reunión y probablemente hagamos seguimiento de roadshows anteriores. Acordémonos que la política de promoción de inversión que el país ha venido empujando no solamente se reduce a estos eventos. Hay un esfuerzo deliberado que se ha logrado potenciando las oficinas comerciales, que se ha logrado potenciando obviamente nuestra presencia en el exterior, visitas público-privadas a distintas partes del mundo, y probablemente hayan muchas reuniones de seguimiento de estos compromisos. Hablar de cuánto nos va a traer, ojalá que nos traiga mucho, muchas inversiones nuevas, pero son estos sectores que consideramos que son claves para poder seguir creciendo a las tasas a las que debemos crecer en el presente año y hacia adelante. Siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Omar Mariluz, de la agencia Reuters. Ministro, ya que menciona el interés de Perú en el sector energético, quería saber, en el marco del foro económico, se había mencionado que el presidente de Repsol asistiría al foro. Quería saber si el gobierno peruano tiene intenciones o ha programado alguna reunión con el presidente de Repsol o con algún directivo de Repsol para una posible compra parcial de los activos de Repsol en Perú. Bueno, particularmente quien habla no ha recibido ninguna solicitud de entrevista, así que por el momento no tenemos información sobre el particular. en todo caso, no sé si está entre las personas de los 660 líderes y empresarios que están en Lima. Está muy verificando, también en este momento. Bueno, es una lista larga de gente que está viniendo a Lima. Seguramente tendrán ustedes la oportunidad de abordarlo, seguramente cuando esté caminando por las calles de Lima. Gracias. La última pregunta, por favor. Buenas tardes. Rocío Vargas de Lidero, gestión. Justamente en ese sentido, Premier y Ministro Castilla, solamente queríamos saber, le preguntábamos, vuelvo a la repregunta de mi compañero, porque muchos inversionistas leen varias noticias con un poco de preocupación. Y en ese sentido, solamente queríamos saber si el gobierno está evaluando todavía esta venta de la pampilla o ya es una decisión irreversible. Gracias.